Seguimos con más, más y más informaciones. Y ahora llegamos a los detalles de las noticias más interesantes de este día. Bueno, señores, quedan libres tres camioneros dominicanos que estaban secuestrados allá en Haití. Yo he recibido esta noticia con gran impacto, con gran entusiasmo. Y he visto cómo los familiares y todo el mundo está celebrando. Sin embargo, me sorprende que una información que se produjo anoche no esté reflejada como una noticia de importancia para algunos periódicos de la República Dominicana. Sin embargo, esto debe llenar de alegría y debe bajar la preocupación que teníamos por el secuestro de esos ciudadanos dominicanos. Estaban secuestrados desde el mes de septiembre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Secuestrados desde el mes de septiembre. Y yo me he quedado sorprendido de que tres dominicanos están secuestrados todo este tiempo allá en Haití. Y son liberados, señores, y un periódico como el Listín Diario ni se enteró de eso, ni publicó la noticia. Y no sé qué edad. Pero ¿cómo es posible que no tenga el Listín Diario nada, nada referente a la liberación de tres dominicanos? Precisamente, el periódico Diario Libre da la información y dice que fue confirmada anoche por el presidente de Feratrado, el senador Ricardo de los Santos, quien dijo que ya fueron liberados tres camioneros dominicanos que estaban retenidos allá en Haití. Y uno se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué ese error de la prensa de no darle importancia a lo que realmente lo tiene? Y cómo ignorar, ignorar lo que es noticia para poner lo que le interesa al gobierno. Porque la noticia más interesante que hay es la liberación de estos tres dominicanos. Pues anoche lo tenían en el Ministerio de Defensa. Allá fueron algunos familiares para recibirme. Y allá habló un hermano de uno de los secuestrados que fue liberado. Miren lo que él dice. Me siento muy satisfecho por el Ministerio de Defensa y el J2, que nos lo entregaron. Me gustaría que ellos hablaran un poco con ustedes, pero ahora mismo ellos se sienten cansados. No están disponibles para hablar, pero están muy bien de salud, que es lo importante. El J2 trabajó muy bien, el DNI, el Ministerio de Defensa. Y más adelante ellos le van a dar ellos mismos las declaraciones. ¿Cómo estamos en vivo para el CRN? ¿Cuál es el estado de ellos? Yo sé que usted lo dijo al principio, pero ahora es que estamos en vivo. Están bien de salud, muy bien de salud, gracias a Dios. Te lo digo yo porque soy hermano de uno de los secuestrados, de Joel Pineda. Y tuve la oportunidad de verlo a los tres. Y quedé muy conforme con el trato que nos dio el J2, que le dio a ellos, el Ministerio de Defensa, el mismo DNI. Y vuelvo y les reitero, más adelante ellos mismos van a hablar. Ellos mismos van a hablar. Porque ellos están muy cansados ahora mismo. Estos días para ustedes, de angustias y saber nada, de sus familiares, ¿cómo fueron? Han sido muy, pero muy, muy agotadores. Yo todos los días me duermo a las cuatro y a las cinco de la mañana. Y cuando vuelvo con un sueñito, me empanto. Pero sé que hoy, gracias papá Dios, voy a dormir feliz. ¿Se dijo en algún momento que ustedes mantuvieron el contacto con sus familiares o con su familiar en el caso suyo? ¿Fue esto cierto? No. Bueno, nosotros tuvimos contacto, al menos nosotros, con el hermano mío, más o menos hace dos semanas, que él mismo llamó al jefe de él. Le dieron una llamada de 30 segundos y él llamó al jefe de él. Y ahí fue que nosotros nos dimos cuenta que él estaba vivo, porque nosotros no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto. No sabíamos nada. El intercambio se hizo, tuvieron que dar la suma de dinero a cambio, fue un rescate. ¿Cómo lo liberan a ellos? ¿A cambio de qué? No tengo la información de eso. A nosotros nos llamaron, el jefe de él nos llamó, que a ellos lo hubiesen liberado. Y tuve el momentito con el hermano mío y me dijo como que a ellos lo encapucharon, lo sacaron en un vehículo y lo dejaron como en una zona boscosa, como de monte. Y le dijeron que se quitaran esos 10 minutos después. Cuando ellos se quitaron la capucha, ellos no vieron a nadie. Supuestamente, como me dijo el hermano mío, ellos caminaron kilómetros y kilómetros para poder llegar a un lugar que ellos más o menos se sientan seguros. Bueno, ahí están las explicaciones que da este hermano de uno de los liberados. Por cierto, aquí está la foto de los liberados. Aquí están ellos. Míralo ahí. Ahí están ellos junto a sus familiares. Y qué bueno que estos tres camioneros ya están de regreso a República Dominicana. Había mucha preocupación por este caso. Y me sorprende, me sorprende la indiferencia de algunos medios. Que no se quieren dar ni siquiera por enterado de un hecho tan interesante como este. Ustedes saben o se imaginan lo que significaría para Estados Unidos la información de que liberaron los 17 misioneros. Sería un gran impacto. Pero aquí hemos perdido como la noción. Y no le estamos dando importancia a la vida. Era en juego que estaba la vida de tres dominicanos. Que eran camioneros. Pero eran tres dominicanos que estaban en peligro. Y ya están de regreso. Fueron liberados. Y están aquí los choferes Luis Díaz, Joel Pineda y Wilson Montero. Llegaron al Ministerio de Defensa desde Jimaní. Informó el presidente de FENATRADO y senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Aún no se conoce todavía cuáles fueron las circunstancias que provocaron que fueran dejados en libertad los camioneros y el proceso efectuado para sacarlo de Haití. Las autoridades podrían ofrecer detalles hoy. Dicen los familiares de los choferes que están felices y que no, después de tanta angustia por esta situación. Desde septiembre estaban secuestrados esos choferes de los Santos. Exotó a los camioneros dominicanos a que no viajen a Haití por la inseguridad que impera en esa nación. Y donde afirmó, no hay garantía de nada. Como han advertido las autoridades nacionales e internacionales en sus reportes de Estado. Así es que ya llegó la tranquilidad a esta familia con la liberación de estos tres camioneros. Me estaba llamando aquí el señor Guillén, Ramón Guillén, que tenía mucho, que no sabía de él. Y estaba llamando hace un momentito. Vamos a esperar a ver, a ver si lo localizamos al amigo Ramón Guillén, que estuvo llamándonos hace un momentito. Vamos a ver si podemos hablar con él. Estamos en el aire aquí, Ramón Guillén, estamos en el aire y estábamos viendo que usted nos estaba llamando. Entonces, como usted nos estaba llamando, nosotros quisimos devolverle. Deme un momentito, un momentito por favor. Y le estamos devolviendo precisamente para ver cómo está la salud, cómo está todo por allá en Miami. Ramón Guillén, Ramón Guillén, saludos, gracias por estar con nosotros. Ramón Guillén. Dígame, William, mi gran amigo, carajo. ¿Cómo está usted? Estamos en el aire. Sí, 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 no, no, no. Le estoy contestando porque, verdad, un amigo como usted, hay que contestarle a la hora que suena el teléfono. Pero, William, William, usted fue de los que ayudó para la tierra de los Guillénes. Inclusive, entrevistaste a Nelson y él dijo que él no se metía en nada, pero él está metido, ¿te entiendes? Él está metido a favor de maniquí. A ver, está metido, o sí, porque a favor de maniquí, porque maniquí se cree que es la tierra de los Guillénes. Cuando él era diputado, él llegó y dice así, ya, no, yo puedo defender esa tierra de la UFO y de los colombianos, porque yo soy maniquí, el diputado, y puedo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pedirle y defenderle a ustedes. Y le dijeron, ¿y cuánto tú vas a cobrar por eso? Ah, no, 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 ustedes me dan lo que ustedes quieran. ¿Y cuánto tú quieras? No, 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 denme lo que ustedes quieran. Se le da 40 tareas, ¿sabes lo que dice? Al cuatro de adelante, se decía 40, le puso otro cero atrás, y fue y lo legalizó. Y fue al tribunal de San Cristóbal a legalizar 40 tareas por 400 tareas, y después de eso, vendiéndole a torchos generales. ¿Dónde está la dignidad de Luis Abinabel? Ustedes le autorizaron 40 tareas, y él acercó 400. Acercó 400, y no, no, que la posibilidad, legalizar en el tribunal negro-verde de San Cristóbal, por eso jueces de San Cristóbal. Y el único que me ha ayudado a mí, se llama William Rodríguez. Y Miguel Ortega, que vino a hacerme tres entrevistas, me ha hecho aquí. Y búscala por Miguel, a que usted va a que entreviste. Yo no podía comunicarme, porque digo, yo en Santo Domingo tengo otro comunicador, a que William Rodríguez, inclusive a que hay una muchacha que no. ¿Y el caso está en los tribunales, o ya eso finalizó? El caso, los tribunales de los jueces de San Cristóbal lo tienen paralizado, William, paralizado. Lo que pasa es que ahora ha venido un muchacho, que ustedes lo conocen muy bien, Miguel Ortega, que ha venido de Santo Domingo a hacerme tres entrevistas, y viene ahora el 25, viene a hacerme tres entrevistas. Yo voy a cuadrar para ir allá a hacerle una entrevista también, porque... Bueno, pero usted tiene... En este caso, hay que darle seguimiento, porque usted sabe qué es lo que pasa, Guillén. Que ese tipo de mafia ha imperado en República Dominicana. Y hay muchísima, muchísima cantidad de terrenos, que unos cuantos se han adueñado de ellos, y han sacado títulos, porque aquí había una fábrica de títulos. Fábrica de títulos, aquí mismo. Fábrica de títulos, San Cristóbal se convirtió en una fábrica de títulos, pero en San Cristóbal divorció a Mike Tyson, a el artista famoso de La Vega, ¿te entiendes? Iban a San Cristóbal y en 24 horas ya estaba, quedaba divorciado. ¿Dónde está eso escrito, señor? Porque hay que ver. Y el divorcio tenía una validez, porque San Cristóbal se ha dado a la tarea. A todos los que no son, ni tienen la cultura San Cristóbala, y se ha metido ahora a San Cristóbal, porque están huyendo de otro sitio, y donde se van a refugiar en la belleza, en la cordillera de San Cristóbal, güey. Bueno, de todas maneras, vamos a estar en contacto, Guillén, para ver cómo cuadramos la entrevista. Y muchas gracias, muchas gracias por la información. No, no, gracias, que a esta hora, a esta hora de la mañana, tú me llamaras para hacerme una entrevista, yo me siento muy agradecido, porque eso se está sabiendo en Santo Domingo. A ver, está cometiendo muchos errores, y su militar es muchos errores. Yo se lo he dicho en esta entrevista, que esa tierra ni es de la Fuerza Armada, ni es de gobiernos, ni es de la UNFO, ni es de la cementera, que tiene 136 millones de dólares, no de dólares, de pesos dominicanos. Eso no es de ella. Entonces, tú vas a venir de Colombia a Santo Domingo a robarle la tierra a los guillenes, los guillenes sin dientes. Pero el vagamundo de eso es Nelson Guillén, que no se apure, que él cree como que él la va a pagar, ¿te entiendes? Yo creo que ese tipo como periodista, que me hizo una entrevista, que él lo sabe, que hoy usted tiene el privilegio como a Miguel Ortega. Él me hizo una entrevista que el Departamento de Estado le mandó a ceguera, cuando él estaba en el Canal 9 de la Guardia de Irán. Aquí no se está hablando mentira, aquí se está hablando la verdad, y que el pueblo dominicano entienda que esa tierra de los guillenes, señores, los guillenes nos roban, nos matan. Pero usted es tío de Nelson Guillén, y Nelson Guillén es un hombre bueno. ¿Pero es que? ¿Eh? Nelson Guillén es un hombre bueno. Sí, esto, amigo, y te respeto por eso. Pero conmigo él nació bueno, porque yo le daba sotén a su papá, cuando su papá estaba grave, y él le dijo, no saquen a Guillén, denle en el poder de esta tierra de reclamo a Guillén. Y él no cumplió con la promesa que le dijo su padre, cuando usted hace un juramento que de una persona que ya va a perder su vida, o se va para el polvo, ¿te entiendes? Y ellos no respetaron de eso, él no es amigo mío. Yo te lo digo desde hoy, Nelson Guillén no es amigo mío. Es una fantasía. Ese tipo ahí de Cambita Telín, de los Valdéria ahí, Nelson Guillén es familia de Trujillo. ¿Tú no sabías eso? Bueno, bueno. Guillén, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Guillén. No, no, Guillén. No, pero yo... Hablamos más adelante, Guillén. Hablamos más adelante, que hay mucha noticia hoy. Hablamos más adelante. No, yo, yo. Hablamos porque yo... Bueno, ahí está Ramón Guillén desde Miami con su problema de su tierra y ahora le entra Guillén. Ay, Guillén. Ramón Guillén y Nelson Guillén son familia. En ese pleito yo no me meto. Esos son familia y ellos se ponen de acuerdo. Pero Guillén está aquí ya con su tierra. Señores, seguimos, seguimos con más. Miren, hoy hay muchas, muchas noticias que hay que conocer. Y aquí la traemos todo. Sí, noticias que a veces uno cree que no deben ocurrir, pero ocurren y nosotros tenemos que dar la información. Lamentablemente, tenemos que dar todas las informaciones y cuando la damos, entonces la gente se entera. Esa es la realidad. Yut. Suscríbete. Gracias por ver el video.